Muy buenos días y sean todos y todas bienvenidas a esta inauguración de la Semana de la Salud, que este año cumplimos nada más y nada menos que 25 años, estamos cumpliendo el 25 aniversario de nuestra Semana de la Salud. Fuimos pioneros entonces en organizar unas jornadas de este estilo, creyendo que la salud de las personas es la base pues de todo. Entonces me alegra muchísimo que estemos hoy todos aquí y pasarle la bienvenida a las personas que nos acompañan en el escenario. A mi derecha está don Juan Manuel Acosta, nuestro alcalde, que nos alegra doblemente que esté con nosotros en el día de hoy. También está Rafael Martín, jefe del área de salud de Tenerife. También está María del Cristo Rivero, directora del Centro de Salud de Santa Úrsula. Y también nos acompaña Laura Miranda, que ya viene en representación de Caja 7, y Laura Geda en representación de MAFRE, de Fundación MAFRE, que son también colaboradores que se han sumado desde el año pasado a nuestra Semana de la Salud y contribuyen pues para poder llegar a más gente y hacer más acciones. La Semana de la Salud está financiada por supuesto por el Ayuntamiento de Santa Úrsula, cuenta con el apoyo de muchísimas entidades y entre ellas, como les decía, Caja 7 y Fundación MAFRE. Bueno, pues como les decía, cumplimos 25 años y cumplir 25 años es gracias por supuesto a la colaboración de muchísimas entidades, por supuesto del Ayuntamiento de Santa Úrsula, del Centro de Salud que nos apoya cada año de forma muy intensa, también del Gobierno de Canarias y de entidades como nombraba. Pero sobre todo cumplimos 25 años porque a alguien hace 25 años se le ocurrió hacer esto. De través de todas estas entidades, del Ayuntamiento, de empresas, de asociaciones, hay personas que creen, como les decía, en que la salud de las personas es básica para, pues bueno, para tener una mayor felicidad, una mayor calidad de vida, un mayor bienestar. Y por eso hoy, gracias a ese apoyo de esa persona en su día, que mañana nombraremos y le haremos un reconocimiento más que merecido, que es también médico de este municipio, don Rafael, pues también se suma a esa realidad muchísimas personas a lo largo de todos estos 25 años que hace posible que hoy estemos aquí y otra persona también referente en eso es nuestro alcalde, que siempre ha creído en la Semana de la Salud, en la Feria de la Salud y en estas jornadas y las ha apoyado muchísimo. Como les decía, el Centro de Salud colabora siempre con nosotros en todas esas acciones que hacemos en la Semana de la Salud y a lo largo del año. Y una de las personas que está detrás del Centro de Salud, porque las entidades no funcionan, sino hay personas detrás, es María del Cristo Rivero, como les nombraba antes, y es directora del Centro de Salud. Y me gustaría, pues bueno, que tuviera unas palabras con nosotros y presencia en esta inauguración. Bienvenida. Un año más en nuestra zona básica, y ya hace 25, como ha dicho Salomé, seguimos apostando por promover una visión positiva de la salud y reconocer la importancia de la promoción de la salud para el bienestar de las personas y comunidades. Todo esto comenzó allá por el año 99, cuando un grupo de compañeros del Centro de Salud, liderado por don Rafael Valcárcel, comenzó esta andadura con un proyecto de pionero en la atención primaria de Tenerife y probablemente de toda Canaria, proyecto en el que también participó don Juan Acosta. Y así nació la primera Semana de la Salud, cuya filosofía sigue siendo la base del programa de la edición que presentamos hoy. Y este año además estamos muy, muy ilusionados por el merecidísimo reconocimiento y premio que se le ha dado al doctor Rafael Valcárcel, la semilla. Porque por un lado respaldamos la importancia de este programa que hoy presentamos y por otro reconocemos no solo su labor en su nacimiento, sino también su labor de muchísimos años en la población de Santa Úrsula. Vivir bien y de hecho cada vez mejor es el pilar en el que sustenta el bienestar de las personas. Este año el lema de la OMS es mi salud, mi derecho. De ahí que este municipio sea pionero en poner en marcha muchos recursos que favorezcan el crecimiento personal y comunitario de sus vecinos, como nos indica su lema en esta edición. Santa Úrsula, una ciudad para la vida. Cada año comenzamos a diseñar este proyecto cuando nos sentamos docentes, sanitarios, ayuntamientos y es muy, muy gratificante que todos los que creemos en este proyecto trabajamos juntos con el único objetivo de acercarnos a nuestra comunidad en un entorno dinámico, cercano, alegre y formativo en materia de salud. No nos olvidemos que estamos dentro del entorno de un municipio saludable y para alcanzar este reto debemos aunar fuerza. Y en los últimos tiempos vemos como Santa Úrsula avanza en esta dirección con iniciativas y actuaciones para mejorar la calidad de la vida y el entorno que permita a las personas disfrutar y estar más sanos. Por supuesto, la atención primaria tiene un modelo muy claro que es el pilar imprescindible no solo en el tratamiento y seguimiento de las enfermedades, sino en la prevención, promoción, formación e información de nuestra comunidad para avanzar el bienestar individual y colectivo y así contribuir de forma positiva en la salud de todos. No solo nuestro compromiso es en esta semana, pues desde hace meses hemos ido aumentando nuestra actividad, sobre todo en los centros educativos, con consultas jóvenes, talleres de RCP o sexualidad, con los más jóvenes. También hemos trabajado con los mayores. Por eso aprovecho para felicitar y agradecer al trabajo de nuestros profesionales como la matrona, enfermeros, médicos, enfermeros de enlace, médicos residentes y la psicóloga, que con tanta ilusión se suman a estas actividades cada vez que los llamamos. Y por supuesto, al ayuntamiento por siempre tendernos la mano y mantener un diálogo y coordinación que se ha financiado en el tiempo y todo esto ha permitido que trabajemos para ayudar a alcanzar un municipio para la vida entre nuestros retos diarios. Sin más, animar a todos a la participación y al disfrute. Como bien dice María del Cristo, en esta semana vamos a hacer muchísimas actividades en la que ellos, el Centro de Salud y todo su personal sanitario va a actuar de forma muy, muy activa. En la entrada de la plaza van a ver un stand del ayuntamiento donde van a ver todo el programa de actividades que hemos preparado para este año. Pero además de ese programa para la población general, que va desde hoy y hasta el viernes, que tendrá como colofón la Feria de la Salud, también a lo largo de todo el mes hemos preparado un montón de actividades para los centros educativos, para los cuatro colegios y para el instituto. También para afianzar desde esas edades tempranas estilos de vida más saludables y contribuir también con ellos a una mejora de la salud. Como bien decimos, este año el lema de la semana de la salud es la movilidad urbana sostenible y el uso del espacio público. Por eso en el programa verán que hay muchas actividades relacionadas con estos dos aspectos, con la movilidad urbana sostenible y muchas actividades para aprender a montar en bici, para hacer paseos a pie o paseos también en bici como novedad. Y también lo vamos a completar, lo hemos completado con otras actividades que sabemos que les gustan mucho, como es yoga, como es gimnasia de mantenimiento, con nuestro querido Javi, que vamos a empezar hoy. Y un programa cargado de actividades para todos los gustos, pero teniendo como lema eso que les decía, la movilidad urbana sostenible y el uso del espacio público. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso quizás con la salud, el espacio público, la movilidad urbana? Pues tenemos que aprender y entender que en el espacio en el que vivimos y en el que nos desarrollamos influye también directamente en la salud nuestra. No es lo mismo vivir en un entorno con mucha contaminación, con mucho tráfico, sin espacios al aire libre en el que poder quedar con amigos, con amigos y hacer también esa parte más de convivencia, que es un lugar donde nos invite de forma fácil hacer eso. Entonces desde nuestro ayuntamiento apostamos, por supuesto, por conseguir cada vez más un municipio. Tenemos un municipio bonito, pero sabemos que podemos ser todavía más bonitos, tener un municipio más accesible y más respetuoso con todas las personas de las diferentes edades. Y por eso este año hemos apostado firmemente por este motivo. A continuación me gustaría pasar la palabra también a don Rafael Martín, él es jefe del área de salud de Tenerife y también ha querido acompañarnos en el día de hoy. Excelentísimo señor alcalde de Santa Úrsula, concejalas y concejales, vecinas y vecinos, buenos días a todos y todas. Bueno, quisiera agradecer y darle a una buena antes de nada al ayuntamiento de Santa Úrsula y a su alcalde por dar continuidad a la Semana de la Salud, que en este municipio cumple nada más y nada menos que 25 años. El derecho a la salud se proclamó por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el año 1946, entendiendo la salud como consecuencia, como la consecución, perdón, del bienestar físico, mental y social, además de la ausencia de la enfermera, siendo una parte fundamental de los derechos humanos. De tal forma que garantizar una vida sana y promover el bienestar de la población en todos los tramos de edad es importante para la construcción de una sociedad próspera. El objeto sin duda de los actos y actividades previstos para esta semana es la de concienciar y sensibilizar a la población de Santa Úrsula y visitantes con el fin de que adquieran los hábitos de salud, de vida saludable, para lograr un mayor nivel de salud y bienestar y, por ende, satisfacer su derecho a la salud, haciendo uso del espacio público con una movilidad urbana sostenible. El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Nos encontramos en un momento de la vida, por tanto, donde hay que posicionar a la salud en un lugar destacado de la agencia social, económica y política de todas las administraciones. Y por ello es necesaria la inversión en espacios públicos facilitadores de salud y un urbanismo que integre la salud como modelo de bienestar y sostenibilidad. Iniciativas como esta 25ª Semana de la Salud de Santa Úrsula crean conciencia y promueven entornos que favorecen la salud. La cercanía y conocimiento práctico de los problemas concretos de las vecinas y vecinos del municipio permiten la implantación de políticas públicas efectivas que contribuyen a mejorar la salud de toda la población. El resto de administraciones locales, el reto, perdón, de las administraciones locales no es otro que dar respuesta a las vecinas y vecinos de cada municipio a problemas actuales como el envejecimiento de la población, el cambio climático, las desigualdades sociales, los retos económicos y políticos, la migración, urbanismo, etc. Y todo ello deriva en la salud y sobre todo a las amenazas a las que se enfrenta. Por ello, la calidad de vida urbana es esencial para que los pueblos prosperen. La mejora de la calidad de vida de los ciudadanos implica mayores niveles de prosperidad, más probabilidades de estar más avanzados en términos de su estabilidad, incrementando el acceso a bienes comunes, urbanos y políticos. Por último, en el marco de esta Semana de la Salud, les invito a que asistan al interesantísimo foro de esta tarde bajo el lema Santa Úrsula de la Ciudad para la Vida, con una exponencia más que interesante y que despertarán conciencia sobre el modelo de ciudad a seguir. Sin más, y para finalizar, quería agradecer al Ayuntamiento de Santa Úrsula por el esfuerzo de llevar a cabo esta 25ª Semana de la Salud, en particular a su alcalde, don Juan Manuel Acosta Méndez, por hacerme partícipe de este evento. A los ponentes por colaborar poniendo al alcance de todos sus conocimientos, y cómo no, a los participantes, porque hice mucho de su implicación en un objetivo que es de todos, que no es otro que vivir en un entorno saludable y sostenible. Gracias. Muy bien, pues, antes de terminar y de pasarle la palabra a nuestro alcalde para que ponga el punto y final a esta inauguración, me gustaría nuevamente invitarles a que conozcan el programa de actividades que hemos preparado para toda esta semana. Como decimos, comenzamos hoy y terminamos el viernes, el sábado, perdón, con la Feria de la Salud. Como bien decía don Rafael, mañana martes por la tarde tenemos unas jornadas muy importantes que hemos preparado con mucho entusiasmo, porque vamos a dar un premio a una persona que se lo merece, que es a don Rafael Barcárcel, también médico de este municipio. Y también contaremos con dos grandes expertos, don Salvador Rueda y Ana Montalbán, que vienen desde la península a estar con nosotros para hablar de esas ciudades de futuro, para ver y conocer cómo, lo que les decía antes, nuestro entorno influye directamente en nuestra salud. Y invitarles a que conozcan, que sean curiosos, a que prueben cosas nuevas, porque muchas veces, como digo yo, no podemos pedir una Coca-Cola si sabemos que la Coca-Cola no existe. Entonces, qué mal ejemplo, les refresco un zumo. Bueno, lo que vale es el ejemplo, ¿vale? Que muchas veces esta semana nos brinda la oportunidad de conocer cosas nuevas y de abrirnos a otros mundos. Entonces, les invito a que sean curiosos, curiosas y que participen en todas las actividades que hemos preparado. Aquellas que les interese más y a lo mejor aquellas que no tanto, pero que luego nos pueden sorprender. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí, a mis compañeros también del grupo de gobierno, a todo el personal técnico del ayuntamiento que también ha hecho posible esta semana, y sobre todo a todos ustedes que están aquí delante hoy, que también son, al fin y al cabo, quien da vida, quien da sentido a esta Semana de la Salud. Y sin más, le paso la palabra a nuestro alcalde, don Juan Manuel Acosta Méndez, para poner el cierre a esta inauguración y el comienzo a nuestra semana. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias a todos los presentes, a los que han hablado antes que yo, al director del área de salud de Tenerife, a la directora del centro de salud, Salomé, nuestra consejera, y a los compañeros también que están ahí, que aunque no han hablado, tienen mucho que ver en esta jornada. La verdad que para mí es una satisfacción doble y grande el que haya podido estar presente en este acto, porque entraña mucho no solo para el municipio, para el ayuntamiento, para el centro de salud, por esa conexión tan grande, como decía antes la directora, que ha asistido siempre entre ayuntamiento y centro de salud, para poder llevar adelante las políticas sociales. Y digo que para mí es muy especial, porque, bueno, el hecho de que haya podido estar mi segundo acto público, después de mi recuperación, y que tenga que ver con la presentación de la 25 Semana de Salud, la verdad que es un auténtico regalo. Como bien saben, mis más de 40 años como profesional sanitario, no solo me regalaron la oportunidad de desarrollarme en un ámbito tan necesario e importante como la medicina, sino que además me permitieron conocer de cerca las carencias y necesidades de mis pacientes. La medicina no va solo de diagnosticar y recetar. Un médico escucha, valora y aporta su visión profesional e incluso personal. Y en esa escucha activa, en esa confidencialidad que surge entre médico y paciente, uno va detectando que la educación en hábitos y estilos saludables es la base del sistema. Y sobre ese pilar esencial se sustenta la Feria de la Salud y nuestra Semana de la Salud. Veinticinco años han pasado ya desde que Santa Úrsula fue un municipio pionero en lanzar esta iniciativa social, asistencial y educativa. Una propuesta que hemos visto replicar en otros lugares, algo que como Santa Úrsulero nos llena de orgullo. Somos ejemplos y por ello les felicito como parte activa de la organización de esta Semana de Cada de la Salud. Como siempre les digo, la esencia de cada uno de los actos organizados por este ayuntamiento son los vecinos y vecinas. Ustedes son el motor que nos impulsa a seguir trabajando. Este año contamos con más de 20 actividades que se desarrollarán desde este lunes 8 de abril hasta el sábado día 13, bajo el lema, como decía antes Salomé y como decía antes la directora, una ciudad para la vida. Contaremos con charlas, talleres y conferencias dirigidas a seguir creando concienciación sobre la importancia de mantener y activar hábitos y estilos de vida saludables. Una programación que este año trabajamos de manera transversal desde la óptica de la sostenibilidad, donde el uso y el desarrollo de los espacios públicos en favor de los ciudadanos juega un papel esencial. Cómo nos movemos y dónde lo hacemos influye también en nuestro estado de salud. Esto, por supuesto, tal como decía Salomé y como apuntaba también el director del área, bueno, pues significa un cambio sustancial en la forma de entender el municipio. Pero poco a poco yo estoy seguro que a base de constancia, de esfuerzo, de explicarlo convenientemente, vamos a ganar zonas para que esos estilos de vida saludables sean más favorables. El urbanismo es, por lo tanto, una herramienta esencial en este camino hacia el desarrollo de escenas urbanas más sostenibles y más saludables. Santa Úrsula afronta este reto con la intención de analizar, mejorar y trabajar en sus espacios públicos. Lo hacemos de nuestro más sincero compromiso como gestores municipales. Sin más, agradecer el trabajo realizado de las diferentes áreas del ayuntamiento, pues si la importación de cada uno de los técnicos y de los concejales correspondientes, sacar este tipo de acciones sería imposible. A ustedes, vecinos y vecinas, por participar y por seguir siendo parte activa en la divulgación y concienciación de esta directriz. Gracias y disfruten de la promoción. Como decía Salomé, va a haber durante esta semana muchísimos talleres, va a venir gente muy importante en diversos ámbitos y sobre todo lo más importante que está hecho para que todos disfruten, para que todos gocemos y para que todos disfrutemos y sigamos poniendo en alza estas 25 semanas de salud. Muchísimas gracias a todos. Gracias.